Tenemos a Proz y le sumamos a Leaños. Perfecto, gracias. Ahora en carrera a Diego Hoyos. Sigue Diego José, que linda pelota. Aquí está Martín Proz para reivindicarse. Está para el segundo, va a ser muy larga Martín Proz. Queda ahí corta, saca el muchacho. ¡Al gol, 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 gol! ¡Gol! Fuera de juego. Habrá que verla de juego. No, hay que verla, sí, Carlita. Central es el fuera de juego, digo, tan finita en la jugada. Porque el asistente no levanta la banderita. A eso me refiero, a eso me refiero. Él estaba corriendo ya a la media cancha, menos que el delay era incluso todavía más retrasado, que te puedo decir. Por eso que sería bien aplicado el retraso. Bueno, a ver. ¿No hay gol? No hay gol. Ah, bueno. Tratando tres servicios en un solo plano, con todo lo que necesita tu familia. Y si ya tenés una línea con megas ilimitados y necesitas que todos en casa también la vean ilimitado, ahora podés agregar líneas adicionales a tu plan. Desde solo 99, Boliviano es contigo cuando vemos acá el trazado de líneas. Tigo Sports.